¿Qué es el programa que impulsa a la comunidad pluralista? Vea NBC Noticias, definitivamente el mejor. Muy buenas tardes, aquí estamos en el informativo NBC una vez más. Y como lo prometimos en la semana anterior, estamos aquí para continuar con la vida y obra de Diomedes Díaz a cargo de Luis Joaquín Mendoza Sierra. Que nos estará pues deleitando con esa historia, con lo que fue la vida del cacique. Pues el cacique ha sido de uno de los cantantes más admirados y más queridos en la música vallenata. Bueno, adelante Luis. La Junta, en la Junta brotaron muchos compositores, pero en la época de Diomedes prácticamente no había. Uno muy famoso es Juan Manuel Gutiérrez Charro, muy admirado de muchas canciones grabadas y ellos competían un poco. Diomedes tenía, digamos, la posibilidad de aprovechar a Martín como acordeonero. ¿Se acuerdan de Pillayo, un huacharaquero que murió? Entre otras cosas, me contaron que murió en el pueblo acribillado por una organización de estas al margen de la ley. Y Cate Martínez, que era cajero, que después fue cantante. Diomedes, como les digo, no era un cantante. Diomedes era compositor, pero naturalmente cantaba sus canciones. Él lo que tocaba era huacharaca. Y Cate Martínez, cajero y luego cantante, lo confirma. Él se metió a cantante, fue ya después. Él cantaba las canciones de él, porque él era huacharaquero. Él no era cantante. Tocaba la huacharaaca y cantaba sus canciones. Entonces aquí la competencia que tenía él era con su compadre Charro, con Manuel Gutiérrez. Que él era el compositor de aquí de la Junta. Entonces lo tenían en competencia la gente aquí, que él compone mejor, este compone mejor. Y ahí era que donde se iban. Diomedes empezó a soñar con ser grande y a luchar por ser grande. Y por eso comenzó a viajar entre Carrizal y Valledupar. Incluso a veces con Quinsierra, que tenía un carro mixto, es decir, pasajeros y cargas que venía. A veces él recolectaba un saco de limones y salía, no a venderlos por la calle, no. Llegaba al mercado y los vendía y ahí hacía algo para estar aquí en Valledupar. Incluso Quinsierra me llegó a decir que en efecto Diomedes a veces le decía, Quins, yo te ayudo a cargar mientras recorre el bus, el carro, la Junta, la Peña, San Juan, Urumita, Villanueva, el Molino, en fin. Y le ayudo a ser como cotero y no me cobras el pasaje. Entonces se vino a Valledupar a buscar la vida en Valledupar. Siempre su mamá al pie de él porque la vieja elvira para qué. Y aquí en Valledupar le ocurrieron cosas muy bellas. Aquel encuentro con Rafael Orozco, por ejemplo, cuando en los colegios se encontraron y cantaron en algunas ocasiones. Cuando ya le graban Cariñito de mi vida. Pero para que eso ocurriera pasan dos cosas muy simpáticas. Una primera cosa. Él comienza a ir a La Paz, a la casa de los López, de Miguel López. Y ya estaba Miguel López grabando con Freddy Peralta. Entonces, en efecto, Diomedes se va y comienza. Miren ustedes cómo se iba metiendo, insistiendo. Comienza a ayudarles cargando los cables, cargando los equipos. En fin, hasta que un día insisten que le den un espacio y se lo dan ya en la madrugada. No importa. Pero Freddy Peralta le dijo, ven y canta. Y miren ustedes lo que ocurrió. Con el afán de mostrarse como cantante, como compositor, en el conjunto de los hermanos López, él recogía los cables, recogía la amplificación, nos hacía mandado, nos cargaba las maletas. Y con el afán de mostrarse, yo a medianoche, tipo una, una y media, dos y media de la madrugada, le daba mis oportunidades para que él se mostrara. Y él lo hacía muy bien. En alguna ocasión iba, quiso irse con el grupo, hacia Maicao iban a hacer un toque. Pero a él, a él, de todas maneras, como insistía y persistía y molestaba tanto a veces, ya estaba como fastidiada la gente. Entonces, para que el bus se fuera, alguien le dijo, dios mío, cómpranos allí un paquete de cigarrillos. Y salió a comprarle el paquete de cigarrillos y cuando llegó el bus ya se había ido, lo dejaron. Dios, él no cayó en cuenta que era que lo estaban, que lo estaban dejando adrede. Entonces, se fue a la salida de La Paz y esperó ahí, en donde había un retén. Ahí se situó a meterle la mano a cuánto carro pasaba y al fin pasó un camión y el camión le dio al señor la oportunidad. Diomedes se embarca y arrancan. Él iba en la carrocería del camión. Y en el camino, el bus que lo había dejado, estaba pinchado y estaban arreglándolo. Y resulta que Diomedes ve el bus y saca la cabeza y le dice, muchachos, los espero en my cow. Ya, ya, él ni siquiera le dijo al conductor del camión que se detuviera. Pero miren ustedes todo lo que hizo. Por eso le llama el hombre de las dificultades. Este hombre para convertirse en la estrella que es. Y miren la que hizo también la vez que Genio López, un juntero que se llama Gustavo, pero le decimos Genio, estaba vinculado a Radio Guatapuri, esta emisora tan reconocida y tan famosa. Entonces él quería meterse para lograr que le grabaran canciones. Diomedes le grabaron dos canciones de entrada. Jorge Quirós le graba La Negra y le graba El Cantor Campesino, ¿verdad? Y dos canciones en el mismo disco. Jorge Quirós es el cantante. Y entonces, bueno, para meterse a la emisora y lograr y meterse y meterse, una vez Genio lo recomendó para que fuera mensajero de la emisora. Y en efecto comenzó a trabajar allí y ocurre la bella anécdota de la bicicleta. Genio me la cuenta de una manera, Régulo Pineda me la contó de otra, porque a él le dan la bicicleta para que salga a hacer las diligencias que hacía a pie. Y un día Manuel le dijo, comprémosle una bicicleta al muchacho, porque lo veo que es un muchacho aplicado, juicioso, disciplinado. Démosle para que la bicicleta. Y un día Manuel dijo, pero ¿qué pasa? El muchacho no rinde o rinde igual que cuando andaba a pie. Entonces Régulo dice que lo llamaron Diomedes, ¿qué es lo que pasa? Ahora con la bicicleta, que es un medio para que andes, las dificultades, la demora está casi igual. Y él le dijo, no, no, yo no sé manejar bicicleta. Pero Genio, o Gustavo López, la cuenta de otra manera. Lo cierto es que ocurrió. Diomedes dijo que sabía manejar bicicleta sin saber hacerlo. A mí me dolía mucho dejar el cargo de mensajero, porque la bicicleta, lógico, la iba a recibir el mensajero que entraba, era Diomedes. Y, pues bueno, yo di a pie y Diomedes en bicicleta, decía yo. Un día me lo encontré en el centro y le dije, oye Diomedes, ¿y la bicicleta qué le hiciste? ¿Qué andas de a pie? Digo, no, la están arreglando porque se pichó. Eso pasó bien así. Otro día lo vuelvo a encontrar de a pie y le dije, ¿y la bicicleta? ¿Dónde está la bicicleta? No, que la están arreglando. Dije, bicicleta se picha mucho, Diomedes. Entonces, un día la secretaria que se quedaba en el mediodía, Glenix, Peraza Morón, se quedaba en el mediodía para recibir los servicios sociales y me dice, López, me vas a tener que seguir buscando tú el almuerzo porque Diomedes se demora mucho. Digo, bueno, no hay que hacerle, yo te voy a buscar el almuerzo. Ella vivía aquí cerquita en el barrio Guatapurí. Pero Diomedes salía de la emisora, atravesaba el radioteatro con la bicicleta de la mano. Ella sospechó. Y un día me volvió y me dijo, López, a mí me parece que Diomedes no sabe manejar bicicleta. Yo le dije, tiene que saber, Glenix, ¿cómo no va a saber? Bueno, yo le acepté la idea de ella, de buscarle el almuerzo, lo busqué unos días y después yo le dije, no, yo no voy a buscar más almuerzo, Glenix, que vaya Diomedes. Entonces, ya ella descubrió totalmente la inhabilidad de Diomedes de no montarse en la bicicleta porque no sabía manejar. Me alegré mucho, no porque él no supiera manejar bicicleta, sino porque la bicicleta me iba a quedar a mí nuevamente para mis cobranzas. Nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos aquí en el informativo NBC. Línea vital de la Gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la Línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. La revolución del agua, emprendida en el gobierno del Cesar, genera dignidad y calidad de vida para los habitantes de cada municipio mediante obras de impacto. En el 2020 lo confirmaron Agua Chica, Pueblo Bello, Palestina en Pailitas y Casacará en Agustín Codazzi. Y este 2021 serán 5 municipios y 2 corregimientos más. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor por el agua potable y el saneamiento básico. Ahora con los beneficios Supergiros puedes participar por espectaculares premios. Registra tus compras de apuestas, giros y recargas con tu número de cédula. Mayor información en nuestros puntos de venta. Aplican condiciones y restricciones. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. ¡Vacunate! Haz lo mejor, ¡vacunate! Haz lo mejor, ¡vacunate! En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado MinTIC. Puede en el Cesar, paga en el Cesar. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos 3 años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co. Puede en el Cesar, paga en el Cesar. Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Regresamos aquí nuevamente en el informativo NBC, con la vida de Diomedes Díaz, narrada y contada por Luis Mendoza Sierra. Él hoy nos trae unos testimonios, pues dado por esa gente que siguió al cacique durante toda su vida musical. Los amores con Patricia, su loco amor, porque la amó hasta la muerte, creo puedo decirlo, porque realmente Diomedes quiso mucho a Patricia, Patricia Costa. Esos amores fueron difíciles, porque igual, las mismas dificultades o las parecidas que Diomedes afrontaba en la música, en sus deseos de ser músico, le pasó en el amor. Entonces, los Acosta, y muy especialmente la madre de Alicia, que se llamaba Alicia Solano, la madre de Patricia, no le parecía a Diomedes hombre para Patricia, que era muy poca cosa. Entonces, se imaginarán, y miren, es que incluso lo ratifica. Por ejemplo, Hernán Acosta, su hermano Hernán Acosta, hermano de Patricia, me dice que algún día llegaron y él conversó con su mamá y le dijo, ¿cómo así? Hernán, nosotros, nosotros no podemos aceptar a este Diomedes para Patricia. No, no, no lo acepto. Dieron una serenata aquí en la ventana marroncita. Yo trabajaba en Infopal cuando eso, y me había destinado el doctor Dionisio Osorio Lentino a una comisión a Río Hacha, Maicao y Uribia, porque había malos manejos. Entonces, yo me fui y cuando regresé, como los 15 días, yo le dije, mamá, bueno, mamá, y aquí quien dio serenata. Y dice, ve si supiera, maldita, se veja porquería de Diomedes, y que enamorado de Patricia, ve, yo no me conformo con eso, maldita, se ve que esa porquería está enamorado de Patricia. Ese no es el hombre para la hija mía, ve, ah, pero si tú no eres la que te vaya a casar, no te vaya a vivir con él, que va a vivir a ella, nada, que esa no es, esa no es el hombre para Patricia. Vaya ese chucho enamorado de Patricia. Es una porquería, es una porquería. No puede ser un hombre para Patricia, ¿verdad? Y algún día Hernán terminó haciéndole unos tiros. Ahí está Hernán en su museo, en la Junta, que ojalá lo visiten y ojalá visiten Carrizal, donde está un museo bellísimo y donde está una réplica de la casa de Diomedes Díaz, de los maestres que se construyó en ese lugar donde iba la casa y donde está el museo y está toda la historia contada de Diomedes. Pero miren ustedes, llegó Diomedes a poner una serenata con una de las canciones de los Zuleta, de que le gustaba mucho y resulta que terminaron acosándole el propio Hernán a tiros. Puso una serenata con el volumen alto y no le dio la gana de bajar el volumen. Entonces yo le dije, pasa, no jodas, baja el volumen esa vaina. ¿Tú crees que estás cantina? Pero yo no sabía que era él, no sabía que era él. Estaban otros ahí, después que alzaron el volumen, entonces vinieron con el revolver, hice dos tiros y se perdieron. Y el carro iba derecho para el rolón de la matura, se iba derecho para el rolón de la matura. Y voló uno y le tiró un ladrillo y tuvo la de buena de acertar y se paró el carro con la serenata puesta. Parece que llegó a mi corazón el tipo de mujer que yo quería. Pero si Diomedes quiso a Patricia, pues Patricia lo amó a él también. Y Patricia terminó fugándose de su casa con Diomedes. Esa es una fuga que hay que conocer cómo ocurrió. Y ella, a escondidas de sus papás, de sus padres, mantuvo los amores con Diomedes. Y por eso la fama de la ventana marroncita. Porque por ahí, después de la medianoche, se encontraban y ella tenía las marcas de las varillas de la ventana aquí, de los barrotes, cuando intentaba besar a Diomedes Díaz. Perdía casi toda la noche. Mi mamá nos acostaba a las 7 de la noche. Y yo me acostaba y con mis hermanas, pero yo estaba pendiente ahí porque ya estábamos pendientes en la noche que nos íbamos a ver que él llegara. Y tenía que llegar a las 11 o 12 cuando mis hermanas estaban dormidas. Yo sabía que estaban dormidas y yo llegaba con cuidadito, abría y ya él estaba ahí. Mira, y él me decía, antes uno no se besaba en la boca ni nada, esas cosas. Solamente el besito de aquí, yo tenía que meter la cabecita por las endijitas del hierrito de la ventana. Hírcoli, a mí se me olvidaba. En la mañana cuando me levantaba, mi mamá decía, ves Patricia, ¿qué tienes ahí? Yo le decía, no, no tengo nada, es la escabulladura de la hamaca que de pronto dormí mal. Pero no, ella no se comía el cuento, ella sabía que era eso. En la mañana llega la vecina y dice, no, comadre Alice, eso no es escabulladura de hamaca, es que ella anoche estaba ahí con Diomedes, viéndose con Diomedes ahí. El mejor testigo de esa fuga es Rubén Darío Araujo, su compadre, que lo saludé en muchas canciones, y es hermano de Jaime Araujo Cuello, el periodista oficial, como le llamaba Diomedes Díaz. Él es el testigo ático porque además Diomedes le dijo, compadre, acompáñeme, cuente y nos vamos, porque voy a llevarme a Patricia ante, digamos, la negativa de los papás, de aceptarle que fuera su novio y que formalizaran, digamos, una relación sentimental con Rubén Darío, organizó el viaje y se fugaron. Él me llama a la pieza donde ellos vivían, me dice, compadre, cuente ahí, yo cojo, cuento, ahí es 80 mil pesos, nos alcanza para ir a Barranquilla. Y yo digo, pues claro, ¿qué demoramos, digo, una semana en el Hotel El Prado? Y usted me lleva a Barranquilla, con mucho gusto, pero eso sí es con Patricia, yo, no, compadre. Resulta que yo era de la casa, de adentro de la casa de Patricia, yo dormía, comía y vivía ahí. Yo no, yo no puedo hacer esto, compadre. Entonces me dice Vila, ay Rubén, acompañar a Dios, ¿cómo voy a dejar a Dios así? Hombre, acompañarlo, que se vaya con Patricia. Me convencieron, fui, recogí mi ropa, regresé, a ella la tiran por una tapia como de tres metros. Lo primero que tiran es el bolso, el bolso se abre y caen los zapatos de Patricia y le cae en la cabeza a él. La fama le pellizca los talones, tan grande, tan inmenso, porque finalmente Diomedes terminó grabando cerca de 35 o 40 discos de larga duración. Diomedes vendió alrededor de 13, 14 millones de copias. Diomedes recibió 25 discos de oro, 26 discos de platino, 15 doble platino, 6 platino, 10 de diamante. Una locura inmensa la que logró Diomedes, la conquista que hizo de esa fanaticada, como llamaba él, que lo acompañaba, que lo seguía. Y entonces comenzó, digamos, también a viajar a Bogotá, a hacer las grabaciones. Allí estrechó las relaciones con Jaime Raujo Coyo, porque Jaime es un juntero que se quedó a vivir toda la vida en Bogotá. Allí está. Entonces Diomedes lo contactaba. Hubo una ocasión muy bella en que le dijo, mira, Jaime, quiero ir a comer algo distinto de lo que estoy comiendo aquí, porque estoy en un hotel en donde prácticamente me están saliendo plumas como pollo. Tengo tres días de estar aquí en Bogotá en un hotel, comiendo pollo en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Ya me están saliendo plumitas blancas. Señor Jaime, le pido el favor que venga por mí para ver si conseguimos una carne molida, un arroz de fideo y un pedazo de yuca. Lo fui a recoger, fuimos inmediatamente a una tienda y eso compramos, pero no tenía molino para moler la carne. Fuimos a un centro comercial, lo compramos, eso sí, que sea corona. Y ahí empezó, pues, la amistad de verdad, de verdad, mía con Diomedes Díaz. Se fue a mi apartamento hasta el año 2010 prácticamente. Ese apartamento mío fue la oficina, fue su casa, fue su sitio de reunión, donde allí llegaban prácticamente todos los compositores. El que no pasara por allí, yo creo que quedaba por fuera. Bueno, seguimos con los testimonios, pues, dado por esa gente que quiso al cacique y que aún lo siguen teniendo y lo siguen teniendo en su recuerdo. Línea vital de la gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Ahora con los beneficios Supergiros, puedes participar por espectaculares premios. Registra tus compras de apuestas, giros y recargas con tu número de cédula. Mayor información en nuestros puntos de venta. Aplica en condiciones y restricciones. ¿Para qué giros? ¿Cuándo hay Supergiros? Pueda en el Cesar, paga en el Cesar. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co. Pueda en el Cesar, paga en el Cesar. Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. La revolución del agua, emprendida en el gobierno del Cesar, genera dignidad y calidad de vida. Para los habitantes de cada municipio mediante obras de impacto. En el 2020, lo confirmaron Agua Chica, Pueblo Bello, Palestina en Pailitas y Cazacará en Agustín Codazzi. Y este 2021, serán cinco municipios y dos corregimientos más. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor por el agua potable y el saneamiento básico. Lo hacemos mejor. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Diomedes atrapó millones de seguidores. Porque, digamos, su canto, sus canciones, su estilo, la forma en que lo hacía. Diomedes tenía una integralidad y realmente fue como el primer artista realmente que tuvo el vallenato. Un artista completo, integral, un gigante en la tarima. Y eso pudo, en efecto, permitir que Diomedes, en efecto, atrapara a tantísimos seguidores por su talento, por su creatividad. Por tantas cosas, tantas virtudes que tenía. Pero igual, el momento de decadencia comienza porque también su vida se desordenó después. Esa tragedia de Doris Adriana, que me la contó, ¿cómo ocurrió? Él me la contó porque él estaba durmiendo. Y que está contada aquí, en El silencio del coloso. Está contada porque es que el primer libro, Un muchacho llamado Diomedes, termina cuando el accidente de Juancho Roy, cuando muere Juancho Roy, dice que el accidente, que es otra tragedia horrible para Diomedes Díaz. Muere parte de su conjunto en esa tragedia y eso lo conmueve. Viene lo de Doris Adriana, es una desgracia terrible. Lo afectó su separación con Vex y Liliana, que fue también muy dolorosa. Pero, en fin, el desorden también, porque empezó a consumir mucho licor, droga, alimentarse mal. Diomedes era visto como esa máquina que generaba dinero, ¿no? Dinero. Yo no voy a culpar a quienes estaban a su alrededor, a todos, pero sí a algunos. No sé quiénes. Pero lo cierto es que Diomedes encontró también abonado ese terreno para que pudieran hacer que él se fuera al abismo. Porque es que se manejaba mucho dinero. Nunca tuvo una cuenta de ahorros. Todo el tiempo tomó su dinero y lo colocaba en el nochero. O ni preguntaba. Se lo manejaban como fuera, ¿no es cierto? Y resulta que eso hizo también que las personas, muchas o algunas de los que estuvieran cerca, lo vieran como tal, como el cajero automático que bota la plata y que bota la fama y que bota... O sea, no importa. El hombre, enajenado en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, no podía entender lo que estaba pasando, naturalmente. Y ahí comienza, con ese desorden, comienza su declive. Hubo un momento en que Marciano, parte de su familia, Elber, dijeron, hagamos algo. Santo González, en alguna ocasión también, quiso hacer algo. También uno de los amigos del Daza de aquí, de Patillal. Pero fue muy difícil, fue muy dura la tarea con Diomedes Díaz. Y finalmente llegó ese caso en el que padecimos, padecimos no solamente por la decadencia artística, sino económica. Diomedes, el día que iba para Barranquilla a tocar su último espectáculo, pidió que le buscaran una bote de whisky que no tenía, o que le echaran gasolina al vehículo. Es una tragedia horrible para un hombre de una fama inmensa y que amenazó tantos millones de pesos en su vida. Pero ahí vino el declive de Diomedes Díaz. Santo, su hijo Rafael Santo, lo recuerda. Es una noche antes, el sábado, que iba en camino a Barranquilla a hacer su última presentación. Pues estuvimos hablando y le agradecí por el saludo tan bonito que me dejó de recuerdo tan bello, con mi esposo y con mi hijo. Y pues realmente me da mucha nostalgia cuando hablo de esta situación, porque para nadie, a nadie que ocultarle que todavía se siente fuerte el golpe. Esto ha sido todo por hoy, continuamos la próxima semana comentándolo lo que fue la vida de ese cantante extraordinario que tuvo la música vallenata y no solamente cantante, también compositor. Entonces nos vemos la próxima semana con el Mendoza Sierra nuevamente y con el Cacique de la Junta, Diomedes Díaz. ¿Qué es el programa que impulsa a la comunidad culturalista? Vea NBC Noticias, definitivamente el mejor. ¡Suscríbete al canal!